Hola a todos, para el video del día de hoy vamos a trabajar sobre nuestro proyecto Web University en el cual en el último video habíamos implementado la confirmación de nuestra cuenta a través de correo electrónico para lo cual habíamos utilizado uno de los Nuggets, el cual nos permitía integrarnos con la API de SendGrid que es en este caso nuestro proveedor, nuestro servidor de correos y habíamos implementado otra librería que era Handlebars.net la cual nos permitía renderizar o compilar una plantilla HTML donde podíamos interpolar unos valores que queríamos reemplazar en la plantilla y enviarlo de una forma mucho más dinámica y visual a nuestro correo electrónico el día de hoy vamos a ver que vamos a realizar una actualización de nuestro sitio vamos a implementar unos estilos para que nuestra navegabilidad sea ya un poco más agradable y para que no tengamos que acceder a nuestras pantallas tanto de login como de registrar a través de la URL de forma independiente sino que quede dentro de nuestro menú listo, esto lo vamos a hacer a través del framework de Bootstrap listo, para realizar entonces todo este diseño listo, entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a nuestro proyecto, en este caso solamente vamos a hacer esa actualización en nuestro proyecto web vamos a agregar, en este caso administrar paquetes Nuggets listo, y dentro de los que tenemos instalados vamos a actualizar el Bootstrap cuando creamos nuestro proyecto la plantilla por defecto viene con la versión 3.4.1 con la cual podemos trabajar sin ningún problema pero si nos vamos a fijar la más reciente está en la 4.5.2 entonces en ese orden de ideas vamos a instalar la versión estable más reciente vamos a darle actualizar para que entonces lo que apliquemos de aquí en adelante pues vaya contra el framework actual esto de que nos va a servir pues que si vamos a revisar documentación y nuevos plugins o mejoras que se hayan agregado al framework pues vamos entonces a necesitar estar alineados con la última versión listo esperamos como tal que termine de instalar por acá nos dice que está agregando una serie de paquetes y si ejecutamos nuestro proyecto así como está en estos momentos listo, sin haber hecho ningún otro cambio pues vamos a ver que ya la versión de nuestro Bootstrap ha cambiado y que a nivel visual también se ha visto afectado algunos formularios, en este caso el Home entre otros listo, vamos a verlo a continuación están con una versión anterior por eso vemos que algunas de esas etiquetas pues ya no son compatibles con su video cambio podemos ver que ya nuestro menú que aparecía antes en la parte superior ya no es el mismo bien entonces bueno, vamos a darle que sí listo y bueno a ver un tío que nos cerró aquí la aplicación listo vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a hacer entonces lo siguiente en el S3 de Amazon he colgado una plantilla en este caso Template Site listo esta URL la dejo en la descripción del video para que ustedes puedan descargar una carpeta similar a la siguiente dentro de Template Site va a estar entonces el CSS que vamos a acoplar a nuestro sitio que es este que estamos viendo aquí a continuación esta información listo la hemos extraído la página Start Bootstrap la cual nos da un indicio de cómo podemos trabajar con el Framework construir algunos sitios en este caso el menú listo hay unos temas hay unos templates y algunas prácticas que podemos trabajar listo aquí vamos a trabajar entonces con el ejemplo de un simple sidebar listo para agregar entonces un menú parecido al de acá podemos descargarlo de forma gratuita hacer un preview nos dice pues el tipo de licencia que maneja entonces pero no hay ningún problema en utilizarlo nos dice que entonces para lo que vamos a hacer en teoría nuestro proyecto debería quedar de esta manera listo acá algunas opciones el toggle para ocultar o desocultar aquí el panel izquierdo y aquí pues las diferentes opciones a las que vamos a acceder listo desde la parte móvil pues vamos a ver que se va a ver de esta forma listo así como lo estamos visualizando aquí las diferentes opciones por aquí las otras funcionales dentro de la url y nuestro contenido listo entonces de esta forma vamos a orientar nuestro proyecto para ello pues una vez descargado el sitio ya vemos que tiene el css vamos a actualizar también nuestro layout que es nuestra página maestra ya lo vamos a explicar en detalle una vista parcial para el login y el icono que vamos a utilizar listo entonces por aquí está nuestro proyecto vamos a ir aquí a views vamos a ubicar la carpeta shaded y vamos a ubicar entonces la vista que se llama layout por defecto por defecto cuando construimos las vistas por ejemplo la del login vemos que aquí no estamos incluyendo todas las etiquetas que corresponden a una página html como el encabezado el body listo porque él está heredando o está utilizando esta plantilla o esta página maestra cuál es el objetivo del template pues que el diseño que yo construya sea reutilizable e independientemente de la página en la que yo esté pues aquí vemos que hay una sección que dice render body entonces en el render body es donde se van a renderizar las diferentes vistas que invoquemos entonces eso quiere decir pues que lo que está a su alrededor la plantilla el layout se va a conservar entonces pues unificamos los estilos de nuestra aplicación y no estamos repitiendo los diferentes macros o marcos que estemos trabajando márgenes formularios botones que acompañen de pronto el menú de nuestra aplicación listo entonces el día de mañana pues debemos realizar un cambio lo hacemos en el layout y pues automáticamente se va a ver reflejado en todas las vistas de igual forma pues el layout es el que va por defecto o sea que en el login en ningún lado le estamos diciendo que utilice ese layout pero lo hace por defecto si quisiéramos tener un layout por cada perfil o sea un estilo completamente diferente como existen las diferentes plataformas que dependiendo del perfil pues habilitarán unos diseños diferentes si definimos acá entonces en el razor la propiedad layout y le indicamos aquí pues cuál va a ser la ruta esto normalmente pues los layouts los construimos aquí en la carpeta shaded deberíamos construir pues otro layout como este por ejemplo e indicar aquí el nombre sobre toda la ruta absoluta de nuestro layout desde la vigorilla slash views shaded y el nombre del layout para que sea adoptado por este login en caso puede que no queramos utilice el layout por defecto que simplemente le decimos acá nulo y para esto pues sí tendríamos que especificar el diseño que va a tener esta página si no se vería de una forma simple solamente el formulario porque le estamos diciendo que no le aplique ningún layout estas son las opciones que podemos construir y parte pues de lo que vamos a actualizar aquí dentro de este layout que vamos a hacer entonces vamos a ir aquí a nuestro layout voy a editarlo con el notepad voy a copiar todo este contenido listo que corresponde al simple sidebar que estábamos viendo y voy a reemplazar todo el contenido de mi layout listo no deberíamos tener errores aquí está estructurado y comentado cuál es la estructura el título de nuestro proyecto en este caso estamos referenciando entonces el bootstrap del CDN es decir del repositorio nosotros vamos por acá y ubicamos la carpeta o en este caso la dirección del bootstrap vamos por aquí listo si le damos por acá en get started ahí nos dice mira necesitas invocar este CSS y este JavaScript listo entonces vemos que por aquí pues está haciendo referencia al JavaScript que es este que estamos viendo aquí en este caso vemos que este ya está un poco más actualizado porque es el 452 podríamos sencillamente reemplazar el que está acá decirle listo copie este y reemplácelo aquí entonces aquí podríamos reemplazarlo al igual que el CSS y esto ya está apuntando el 452 al momento de la construcción o la descarga de este sidebar estaba en la versión una versión más abajo en este caso la 431 que es esta versión que estamos viendo aquí listo no hay problema de la 431 a la 425 podríamos hacer la actualización estamos referenciando por aquí parte del font auzón y estamos utilizando aquí dos recursos de el sitio listo entonces aquí en el sitio nos dice bueno vas a ubicar en content recordemos que en content está todo lo relacionado con las hojas de estilo aquí ya existe un archivo que se llama site CSS tiene un contenido una hoja de estilo aquí bastante simple vamos entonces a abrir nuestro site CSS listo voy a copiar todo su contenido de y vamos entonces a reemplazar el del site CSS listo lo vamos a reemplazar así como existe entonces un CSS para el sitio vamos a crear en la carpeta de scripts lo asociado con el javascript listo o el typescript dependiendo de lo que estemos trabajando aquí vamos a dar archivo javascript y vamos a seguir entonces en un estándar así como hay un CSS vamos a asignar un JS listo no va a tener ningún contenido por el momento para cumplir aquí con el estándar de lo que hemos descargado vemos entonces por aquí su respectivo comentario del sidebar pues el sidebar va desde esta parte hasta donde indica su fin tenemos entonces pues que esta es la parte superior que va a aparecer dentro del menú perdón la parte izquierda izquierda y todas las opciones que podemos visualizar tenemos entonces el contenido de la página correcto lo que está tanto invocando aquí una vista del login para que para poder reutilizar esta vista parcial que pues acá si podemos observar en el shared no existe la vamos a crear ahora en un momento el objetivo de las vistas parciales pues es que podamos reutilizar esa misma vista en diferentes incrustarla en diferentes vistas sin necesidad de repetir el código html entonces así como podemos reutilizar clases y otros componentes podemos reutilizar también vistas o embeberlas listo aquí tenemos entonces la etiqueta render body estamos diciendo en esta sección es donde se van a renderizar las vistas que vayamos invocando finaliza entonces el contenido y aquí está entonces el google script para ocultar o para mostrar el menú listo entonces vamos a realizar lo siguiente vamos a ver que por aquí tiene el nombre de la aplicación aquí está entonces una imagencita que estamos cargando ahí en el panel vamos a ver cómo se visualiza vamos entonces por partes que nos estaría haciendo falta primero el login parche para copiar este nombre y voy a decirle acá en el shared que agregue una vista vamos a darle entonces el guión bajo para indicar pues que es una vista compartida login parcial y le decimos créelo como una vista parcial listo porque lo vamos a renderizar dentro de otra vamos a agregar aquí con el razor le estamos diciendo pues que es una vista parcial solamente indicamos el nombre y con el arroba html parcial ya él sabe que tiene que traducir esta vista y mostrarla en esta sección en el login parcial entonces vamos a abrir el que habíamos descargado de nuestro S3 listo voy a reemplazar aquí el contenido vamos a ver dice que si está autenticado esto lo hace a través entonces de el identity si el usuario está autenticado le va a mostrar aquí va a crear un formulario que apenas demos en el botón listo que va a tener aquí un icono de salida aquí estamos usando font-ausom si le damos salir entonces nos va a redireccionar al controlador del account a un método logoff listo si recordamos en videos anteriores habíamos creado en el account controller el método logoff entonces que hacía llamaba el authentication manager le decíamos que se saliera de la aplicación y que nos redireccionara al home listo que es lo que hace esto este login parcial tiene por aquí entonces en la parte superior un hello el nombre del usuario listo no estamos haciendo aquí nada más de lo contrario si no estamos autenticados entonces le vamos a mostrar en una lista las opciones de registrar y las opciones de el login listo para que lo acceda desde el template desde layout y no tengamos que ingresar pues en la url el slash account slash register sino que lo hagamos desde acá a través de el arroba html action link que es razor listo el razor y los helpers pues que nos habilitan bien que más nos faltaría entonces vamos a visualizar por acá nos falta crear una carpeta assets entonces voy a copiar este nombrecito assets voy a ir aquí a la raíz del proyecto web vamos a agregar una nueva carpeta llamada assets listo vamos a darle clic derecho y vamos a abrir en el explorador de archivos para que lo veamos acá listo la ruta física y del template vamos a copiar el icono listo este archivo .svg svg listo aquí lo tenemos como es un archivo que estamos copiando manualmente sobre esta carpeta entonces pues no se va a ver reflejado acá inmediatamente para lo cual debemos darle acá en mostrar todos los archivos aquí en la parte superior listo nos muestra los archivos que están dentro de nuestro proyecto pero que no están siendo tenidos en cuenta debo dar clic derecho y le digo incluir en el proyecto de esta forma ya es reconocido y si damos aquí en ocultar pues cuando le damos otra vez mostrar todos los archivos él nos oculta estos son los que habíamos previamente visualizado ya hace parte aquí del proyecto el icono y desde el layout lo estamos referenciando listo assets angular icono que es este que estamos viendo aquí listo entonces ya tenemos nuestro icono tenemos entonces el shaded el layout el login partial ya claro nos está haciendo falta nada más si ejecutamos nuevamente nuestro proyecto vamos a ver lo siguiente vamos a darle aquí en cerrar todas las pestañas aquí nuestro explorador de soluciones contraer todo si queremos podemos compilar recordemos que no hemos hecho cambio a nivel de código solamente de front listo muy bien aquí dice compilación correcta voy a ejecutar aquí nuestro proyecto vamos a ver entonces como cambió significativamente nuestro proyecto aquí vamos a cerrar algunas de estas pestañas listo voy a cerrar también acá estas pestañas listo entonces vemos que este es el logo que acabamos de importar el nombre de nuestro proyecto cuando no está logueado debería mostrarnos estas opciones aquí el double listo vemos que funciona si damos aquí en registrarnos debería cargar aquí la cuenta aquí debería funcionar el login también listo entonces aquí vemos que está funcionando y tenemos entonces ya nuestro template construido si vamos a inspeccionar elemento y hacemos la simulación con un celular o con un ipad o con una tablet dependiendo de lo que queramos simular acá listo recordemos aquí en el device toolbar le decimos qué tipo de dispositivo queremos o solamente si queremos evaluar si es responsive aquí estaba desde un ipad entonces aquí vemos las opciones sigue funcionando el double por aquí entonces las opciones de login la opción de registrar y vemos que sigue funcionando normal listo eso es lo que nos permite que al implementar el framework de bootstrap pues sea totalmente responsive listo la idea de cuando ingresemos aquí al home pues esto no se vea listo esto debería aparecer en blanco entonces para eso como este es un cambio a nivel de front no tengo necesidad de detener mi aplicativo vamos a ir aquí a la vista relacionada con el index de home y todo este contenido vamos entonces a borrarlo esto lo acabo de borrar si volvemos a nuestro formulario y recargamos acá como esto es a nivel de front podemos hacer los cambios así de forma directa y refrescar solamente acá nuestro navegador si es un cambio ya a nivel de código si no se exige o a nivel de archivo de configuración no se exige que detengamos el proyecto listo aquí está el home en la bot el contact démosle entonces en login para ver cómo cambia aquí el contenido listo aquí voy a poner entonces mi contraseña y le damos login listo aquí debería cambiar y aquí también listo efectivamente aquí nos dice aquí te voy a mostrar las opciones cuando estés loggeado en este caso pues no tenemos opciones aquí está el hola el dependiendo del usuario y el phone o son el botoncito para salir si le damos aquí en salir vuelve y cambia entonces el contenido phone o body contact y register y log listo de esta forma ya tenemos entonces nuestro template actualizado como lo vamos a trabajar y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente la idea es que cuando nosotros vemos acá en login pues no veamos aquí el login dentro del mismo home que estamos trabajando sino que por el contrario listo acá en el s3 también dejo otro template que corresponde al login listo que tiene entonces este template del login tiene lo siguiente tiene un estilo nuestra página html y la idea es que cuando iniciemos nuestro aplicativo pues no se vea de esta forma sino que se vea de esta forma listo va a tener las mismas opciones solamente que va a tener un acceso diferente el home lo vamos a mostrar cuando ya haya pasado este login y este password listo entonces esta actualización la veremos en el próximo video donde vamos a realizar entonces este cambio para que la página de inicio no sea esta del home sino que sea el login directamente que estamos visualizando aquí en pantalla para eso entonces recordemos descargar aquí los dos templates en este caso el template del login y el template del sitio disponibles en la descripción del video que los van a redirigir a este S3 para descargar exactamente estas dos plantillas listo eso es todo por este video cualquier duda o comentario agregarla en la descripción para responderla lo más pronto posible hasta una próxima ocasión que nos va a estar